Hola, ¿qué tal? Me da un gusto enorme saludarte y presentarme. Yo soy Claudia Liliana Gómez, la directora y creadora de este curso. La idea de este curso surgió después de 8 años de estar enseñando ESL English as a Second Language a más de 6.000 hispanos en Estados Unidos, específicamente en Dallas, Texas. Me di cuenta con la experiencia con los maestros, con los diferentes aspectos de gramática, pronunciación, que existe una necesidad de demostrar el hispano, paso a paso, en la tranquilidad de su casa, las reglas de gramática. Este no es un curso de traducción, es un curso bien hecho con las reglas reales de gramática. Este curso debe ir acompañado con pronunciación por tu parte y práctica del idioma. Y lo más importante, a mis estudiantes, que les damos todo nuestro corazón, todo nuestro amor y todo lo importante que es el día a día de enseñanza. Como maestra y directora, es un honor tenerte en mi escuela, en mi escuela virtual, en mi escuela con DVD, eres lo más importante en este curso. Así que vamos a empezar y aprender inglés juntos, pero quiero que me hagas una promesa y quiero que tomes en cuenta que desde ahorita ya vas a ser bilingüe y tú vas a hablar inglés. Bienvenido.